Música 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 De cualquier forma que me llame El objetivo será el mismo El Taking Lo Puedo cambiar Pero me automóvil De cualquier forma que me llame, que no me quito seré mismo, el nombre lo puedo cambiar. Pero mi mano, los dos manos me llaman y el dolor me llaman. Si no me encantaste, yo no me voy a cantar. De cualquier forma que me llame, que no me quito seré mismo, el nombre lo puedo cambiar. Pero mi mano, no, no voy a terminar. No voy a cantar, que no me quito seré mismo, el nombre lo puedo cambiar. Para mi nunca bañarte. Tiene que ser una buena. Lo puedo cambiar, que no me quito seré mismo, el nombre lo puedo cambiar. Quiero que me quito seré mismo, el nombre lo puedo cambiar. La verdad, que no hay nada Alguien no sé cómo tiene que terminar Todo se mantiene en su lugar No, no olvido deperse No, todo se mantiene en su lugar El hombre no se indica Todo se mantiene en su lugar No, no, no Todo se mantiene en su lugar ¡Gracias! 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 A mí no me importa que durmas con él, porque sé que sueñas con poderme ser mujer, ¿qué vas a hacer de síguete pa' ver? Si te quedas, no te vas, si no, no me busques más. Si te vacío, también me voy, si me vacío, también me doy, mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies, si te vacío, también me voy, si me vacío, también me doy, mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies, hoy te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies, hoy te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. ¡Vamos! Solo con un beso, ya te voy a acabar, ese sufrimiento, que te hace llorar. A mí no me importa, que vivas con él, porque sé que mueres, con poderme ser mujer, ¿qué vas a hacer de síguete pa' ver? Si te quedas, no te vas, si no, no me busques más. Si me vacío, también me doy, si me vacío, también me doy, mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies, si me vacío, también me doy, si me vacío, también me doy, mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies, hoy te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Bailamos hasta las diez, hasta que duela el corazón, y conmigo te duelen los pies.